Autoridades policiales de Carazo presentaron al ciudadano Pedro González Gutiérrez, señalado del delito de feminicidio en contra de su pareja. A través del centro de emergencia, línea 118, persona que se identificó con las iniciales M y N, informó de la muerte de Belinda del Carmen Alvarado Anodori, de 40 años de edad, que en paz descanse, en la comarca Huehuete, municipio de Ginotepe, departamento de Carazo. El equipo técnico policial, conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalística, se presentaron al lugar, realizaron infección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritaje químico y biológico. Cuerpo examinado por médicos forenses del departamento de Carazo determinó causa de la muerte de trauma cráneo encefálico severo por golpes contusos. Como resultado de las investigaciones, los investigadores policiales determinaron que el día sábado 25 de diciembre del año 2021, el sujeto Pedro Joaquín González Gutiérrez, de 44 años de edad, motivado por discordia, discutió con su cónyuge Belinda del Carmen Alvarado Anodori. La agredió a golpes causándole la muerte. Delincuente se dio a la fuga en una motocicleta placa MJ-24185. La Policía Nacional de Carazo capturó al delincuente Pedro Joaquín González Gutiérrez el día viernes 7 de enero del año 2022 en la comunidad de Mazapa, municipio de Iriamba. Testigos entrevistados reconocen al delincuente como autor de muerte o homicida en perjuicio de Belinda del Carmen Alvarado Anodori. Evidencia ocupada, una motocicleta placa MJ-24185 utilizada para darse la fuga. Familiares de la víctima solicitan justicia a las autoridades para que se honre la memoria de la mujer asesinada. Estamos pidiendo justicia, que hagan justicia sobre él y que esta muerte no quede impune y que le pongan a cadena perpetua a ese malvado y que no lo dejen salir de la cárcel. Por favor, eso es lo único que pedimos. ¿Tenía conocimiento de que la golpeaba, la maltrataba? Sí, sí, él hacía que la golpeaba a ese malvado, pero ella guardaba silencio. Él era bien odioso con ella, yo le decía, pero ella me decía que no. ¿Cuánto tiempo convivieron? Ellos convivieron como cuatro años, convivieron ellos. ¿Cuántos niños quedaron ahí? Quedó un hijo de ella con él y una niña de 20 años de edad. Marcos Medina, Noticias 12.